Algunos amigos vienen hoy, sed simpáticos, salid de mi recamera, niños, limpiar vuestros recameras, abrir la puerta, hola, venid a nuestra recamera, chicas, mirad este video, es muy cómico, pedid comida con el teléfono, pedid pizza, por favor, abrir la puerta, la pizza está aquí, comid la pizza, chicas, valemos, tranquilos, chicas, es hora de dormir. Gracias por ver el video.